Sí, aquí estamos, sin problema. La procesión va por dentro, como se dice. Bueno, vamos a ver, hoy podemos hablar, si te parece, de todo lo que has traído, pero también de lo que se celebra el viernes. ¿Arrancamos con eso? Sí, por supuesto. Es el cuarto aniversario de las librerías de España. Se celebra por cuarto año consecutivo el Día de las Librerías a nivel nacional. Es un programa de actividades que se organizó hace ya cuatro años, por primera vez, desde Cegal, desde el Gremio de Libreros, y estamos intentando fomentarlo. Igual que existe un Día de los Libros, el Día de la Infancia, el Día de cualquier cosa, que ya hay días para todo, ya lo sabemos. Pero las librerías no teníamos nuestro día y nos parece importante porque es una forma también de reivindicar nuestro trabajo, el de los libreros y el de las librerías. Entonces llevamos varios años haciendo actividades. Nosotros el año pasado contamos con el grupo de Teatro Expresión, hicimos teatro dentro de la librería. El año anterior hicimos fiesta literaria y lectura. Y este año vamos a organizar un cuentacuentos a partir de las seis de la tarde. Y una cosa que creo que no se ha hecho jamás en Orihuela y no sé si la he hecho alguna vez en España. Es una gincana literaria. ¿Cómo es esto? A ver, explícame. Una gincana literaria. ¿Qué es una gincana, Juan? Pues, hombre, suelen ser así como pruebas, ¿no?, que se van haciendo, que si tienes que ir con un huevo en la boca y llevarlo a no sé dónde, más o menos. Sí, no lo vamos a poner tan complicado para no manchar un libro de huevo. Pero sí, la idea es hacer una gincana. Yo la palabra gincana la veo. Este programa que representaba Ramón García, el Grand Prix del verano, cosas así, pues más o menos eso. En esa línea lo que pasa es que el objetivo son los libros, la lectura. Entonces he preparado diez fichas. Se va a jugar por grupos, por parejas, dos personas en cada grupo. Y le entregaremos las fichas a partir de las ocho de la tarde y hasta que cerremos, porque esa noche cerraremos bien tarde la librería, tendrán que, a través de las fichas, localizar el libro que les indico, seleccionarlo, ir a la página y al párrafo que les indico, y ese párrafo les tiene que llevar a otro libro. Que tendrán que buscar exactamente el libro, bueno, eso. Ese párrafo les tiene que llevar a otro libro. A otro libro, sí. Y tendrán que buscarlo, saber a qué se refiere. Bueno, esta es la Biblia, pues voy a no sé cuál. No, este tiene que ser el Quijote. El juego va así. Les ayudo bastante, porque les doy una indicación, pues por ejemplo yo les digo en uno de los papeles, por adelantar algo, les digo, está en la sección de Histórica sin serlo. Su logo es un ciervo. El libro que buscamos, el autor es Platón, y su título comienza por F. Vete a la página tal, al párrafo tal. Lee ese párrafo que te llevará al siguiente libro. En ese párrafo, Platón habla de un tema muy concreto, que puede ser economía. Entonces tú al leer eso tienes que decir, ah, vale, pues ahora me tengo que ir a la aleja de economía. Una vez que llegas a la aleja de economía, coges la siguiente pista escrita que yo les doy a los jugadores. Oye, pues se tiene que ir a la aleja tercera, un libro que encontrarás. ¿Lo esperes ya preparado? Te lo has pasado, Pipa. Lo tengo totalmente preparado. Te lo has pasado, Pipa preparando. Me lo he pasado de miedo. Y espero que venga mucha gente a participar y a jugar, porque creo que podemos pasar un rato muy, muy divertido. Y habrá un premio que estará escondido en el último libro, un premio que será una tarjeta de la librería, con un importe económico considerable, para que los ganadores puedan comprar lo que deseen. Qué bien, qué bien. ¿Y qué tiene que hacer la gente que quiera participar? Simplemente apuntarse. Pasar por la librería y decir, oye, mira, que nos queremos apuntar. ¿Un grupo de cuatro amigos? ¿Esto va por grupos? No, en principio son parejas. Ah, por parejas. Para que entre dos personas se ayuden. Ah, pues esto me suena que es de tal editorial. Lógicamente, al principio, si quieren, les indicaremos, oye, pues mira, tenemos, la mayoría yo creo que van a ser clientes de la librería, saben cuál es nuestra distribución. ¿Gente mayor, joven, niños? Es decir, hay que... Pues yo creo que a partir de 18 años cualquiera puede atreverse a participar en la primera gincana literaria en Orihuela. Sí, bueno, oye, mira, muy interesante. Muy interesante lo que vas a hacer. Bueno, háblanos de lo que has traído, Vicente, que luego ya sabes que tenemos que acabar con una canción. Por cierto, Betusta Morla está ganando por goleada. Vale, vale. Seguir votando. Muy bien. Seguir votando. Pues he traído dos libros que ya se han presentado en Orihuela. Uno la semana pasada, que es el del Foro Orihuela 2030. No sé si la gente sabe que esta conferencia, toda esta charla y todo este proyecto existe en formato libro, publicado por la Universidad de Alicante. Un libro muy, muy interesante para ver las oportunidades y el desarrollo que puede tener nuestra ciudad. No solo a nivel urbanístico, de cómo puede crecer la ciudad. Incluso las pedanías, porque vienen detalladas por pedanías. Todo el término municipal. Todo el término municipal. Es un libro súper interesante para la gente que amen esto y que estén, bueno, pues un poquito interesados en cómo va a ser el desarrollo de nuestra ciudad o cuáles son nuestros proyectos para hacer ese desarrollo. Lo he traído fundamentalmente porque creo que hay mucha gente que desconoce que esto está en formato libro y se pueden acercar a él y ojearlo y echarle un vistazo. Y luego mi querido amigo Gregorio Canales, hace muy poquito, presentó el libro Herencias en beneficio del alma, El poder del clero y la ordenación del territorio en el secano litoral del Bajo Segura. Es un trabajo hecho junto con Remedio Muñoz, publicado por la Cátedra Arzobispo Loaces y de verdad, súper interesante. Súper interesante porque yo creo que se compagina el uno con el otro. Uno es el proyecto de cómo queremos que sea nuestro municipio y otro es un proyecto de cómo ha sido formando históricamente nuestra comarca. No es solo Orihuela, es también toda nuestra comarca. Pero muy interesante todos esos procesos que llevaron al cambio a lo que somos hoy y a partir de hoy qué podemos hacer para cambiar nuestra ciudad y nuestro entorno. Dos piezas claves para tener en biblioteca mucha gente de Orihuela, unos amantes de la historia o de lo que quieran. Por cierto, es el libro de la planificación de Orihuela urbanística. Dentro de 30 o 40 años habrá que revisarlo a ver qué es lo que se ha podido hacer o qué no. Son de esos que se heredan y dices, oye, pues a ver qué libro, esto es lo que decía el libro de mi padre y a ver lo que ha sido y lo que pudo ser. Yo guardo con cierto cariño el Pateco de 1997, que ya han pasado unos cuantos años. Y lo has repasado. Que de hecho, para abrir la librería por primera vez en la calle Santa Justa, me leí el Pateco íntegramente para ver cuáles eran los planes de desarrollo de nuestra ciudad. Yo espero que todos estos proyectos que son muy interesantes luego vean la luz, que se hagan realidad porque yo creo que lo necesitamos. Desde luego. De lo que necesitamos también es novela para divertirnos, para intrigarnos. ¿Qué has traído? ¿Te apetece diversión, Juan? Bueno, diversión siempre. Me apetece siempre. Si les hablamos a los oyentes, les contamos la película Ocho Apellidos Vascos, yo creo que... Ya se les esboza la sonrisa, porque se acuerdan de alguna y dicen, madre mía. Bueno, pues estos guionistas, que han hecho muchos trabajos, tanto en el mundo del cine, también en el mundo literario, han presentado la novela Venirse Arriba. Los guionistas de Ocho Apellidos Vascos son Borja Coveaga y Diego San José. Y Venirse Arriba, pues por poner al lector un poquito en situación, para que sepa en qué mundo se va a meter, pues esto es un chaval que es un Erasmus, que se va a una ciudad centro de Europa a hacer su Erasmus, y bueno, lógicamente como chaval de 20 años, 18, 19, 20 años, un chaval joven, lo que piensa es, bueno, es a ver si ligo, a ver qué fiesta me monto y a ver qué bien lo puedo pasar en esta ciudad. Erasmus. Intercambio cultural que se dice aquello. Habrá que decir también que todos no son así. Ir a estudiar... No, pero si lo contestes no quita los oyentes, ¿no? Lo dicen aquello. La época universitaria, más de Erasmus. A esas edades, si no te pegas unas cuantas fiestas... Pues sí. Bueno, pero imaginaros a ese Erasmus, pensando en lo que piensan, y se presenta ahí su padre, que está en el paro, que no tiene trabajo, no tiene de qué comer, y dice, bueno, chaval, hijo mío, vamos a ver si los dos podemos vivir del Erasmus. Prepárame una cama en tu habitación, porque no será ni una habitación en tu casa, porque no tendrá una casa sola, será compartida con estudiantes, que voy para allá. El padre se empeña en ayudarle a que se ligue a una joven francesa de la que está mortalmente enamorado. Y ahí empieza esa historia. Ahí comienza esa historia. Si la gente quiere pasar un rato súper divertido con los guionistas de ocho apellidos vascos, la novela Venirse Arriba. Tiene buena pinta. ¿Qué más has traído? Mira, pues por ejemplo, Joel Dicker, la mayoría de nuestros oyentes lo conocerán por la novela, la verdad, sobre el caso Harry Keber. Un novelón de suspense, policiaco, muy atrevido, muy original en la forma de escribirlo Joel Dicker. Pero anteriormente había sacado algunas otras obras que no habían entrado al mercado español, como esta que he traído esta mañana, que es Los últimos días de nuestros padres, también publicado por la editorial Fawara, y que trata, relata, un hecho real que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando en el año 40, Winston Churchill decide crear un grupo que se llamará el SOE, especial en la operación... Que no es el Partido Socialista. No, S-O-E, sin la P, que se dedicará a hacer operaciones especiales, pero detrás de las líneas alemanas. Entonces, a partir de ahí, con personajes reales que estuvieron en esa organización, hace toda una trama histórica el autor de La Verdad Sobre el Caso Harry Keber, en esta obra titulada Los últimos días de nuestros padres. A quien le guste el hecho histórico y las novelas que transcurren en la Segunda Guerra Mundial y tal, una novela muy, muy, muy interesante. Ya está por la segunda edición y ha salido muy recientemente. Ah, este vende como churros, el tío. Sí, la verdad es que sí. Hablamos a la gente que ya no solo lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Le gusta a la gente cómo escribe. Claro que sí. Y un maestro de las letras hispanas, hay que traer también autores españoles, es Javier Cercás. Este, bueno, en la última que ha escrito, yo más o menos sé la historia de un tipo que se hizo pasar por represaliado en la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración y que ha llevado por 40 años. Ah, un pequeño Nicolás, pero de antaño, ¿no? Sí, pequeño Nicolás, pero que ha estado 40 años viviendo de eso. Y 40 años engañando a la gente. Sí, pues. Pero es un caso real, ¿eh? Es un caso real. Por eso, Javier Cercás, la primera introducción que hay en el libro dice He aquí una fascinante novela sin ficción, saturada de ficción. La ficción la pone el autor. La pone Enric Marco. Yo creo que con eso ya está todo dicho. El impostor, que se llama. El impostor, publicado por Literatura Random House, en una colección muy, muy bonita. Y un tío como Javier Cercás, que es, bueno, garantía. La verdad es que es de esas novelas que antes de salir y la gente le había llegado la información, ya nos estaban diciendo, Vicente, por favor, resérvame una, resérvame una. Es una novela que sabemos que va a tener mucho tirón. Yo creo que estas navidades va a ser uno de los boons literarios de las novelas más vendidas. Porque Javier Cercás, desde Soldado de Salamira, que nos sorprendió muchísimo, a partir de ahí yo creo que todas sus novelas son un intríngulos y un misterio literario, por su forma también de escribirlo y tal, y un gran escritor, el impostor de Javier Cercás. ¿Y qué más? ¿Alguno más? Pues si nos metemos en el mundo de la realidad, de los hechos que muchas veces nos duelen y nos llaman la atención, y esas cosas que decimos, ay, si el mundo cambiara me gustaría que desapareciera el hambre, la miseria. Son una especie de utopías, ¿no? Que dice uno, ay, yo, no tiene que acabar, o sea, tiene que acabar si hay el hambre en el mundo. Sí. Por ejemplo, y aquí hay soluciones. En esa línea está el autor español Alberto Vázquez Figueroa, el canario Alberto Vázquez Figueroa, porque sus últimas novelas, por ejemplo, si te digo los títulos, una de las primeras que sacó en esta línea, aunque casi todas tocan un poquito el tema social, ¿no? Sí, de actualidad. Es Coltan, el material ese que se extrae de África fundamentalmente para construir las nuevas tecnologías, las baterías de los móviles, y las pantallas de los móviles y tal, ¿no? Pues hay una pelea económica con el Coltan impresionante. Y él en su novela criticaba eso. Mientras que hay gente que se está haciendo mucho y millonaria con ese material, en África ya están los esclavos... Una especie de diamante de sangre, pero llevado a ese otro... Exactamente. Sí, sí, otro elemento. Otra de sus novelas, por ejemplo, es Kalashnikov. Habla de la trama de... De armas. De armas y todo eso. Y la última que sacó, quiero recordar, que era Medusa, sobre el tema de Internet y todas estas nuevas tecnologías. Y ahora nos acaba de presentar una que se titula Hambre. Porque dice que ha vuelto a recorrer su pasado, su juventud, cuando estuvo viviendo en África, en el Sahel. Y ha visto que sigue prácticamente igual que hace 40, 50 años. Sigue la gente pasando hambre y no entiende el porqué con los medios que tenemos hoy día y tal y como vivimos en el siglo XXI. Y es un poco una novela reclama de que esa situación entre todos, si queremos, podemos evitarla. Y quitarla. Y la última, Vicente. Bueno, pues el miércoles estará aquí con nosotros en Orihuela, Gonzalo Bernardos, dando una conferencia sobre economía. Y al mismo tiempo hará firma de libro, de su último libro, ensayo, La gran mentira de la economía. Que, por cierto, tendremos también aquí en la radio. Hablaremos... Bueno, ahí tendrá una... Es una conferencia. Conferencia, entrevista con todos vosotros. Es uno de los economistas ahora mismo de referencia. Vicente Pinaque, muchísimas gracias. A vosotros. No sé si te ha quedado algo, ¿no? Si te ha quedado... Bueno, como no paramos... No, simplemente le vamos a indicar a los oyentes que sigan nuestro Facebook, porque estamos haciendo muchas, muchas actividades. Y, bueno, va a venir la revista Gaya Ciencia de Murcia a presentar su último libro poemario. Va a venir una autora de Madrid, Rosario Martínez, a presentar su libro El Tiángulo de Cuatro Lados. En fin, que sigan a través de nuestro Facebook todas las actividades que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Vicente. Ha ganado Betusta Morla con Sharaby Road para acabar el programa la canción que habéis elegido los oyentes. Mañana más a partir de las 12 y 20 de mediodía. Buenas tardes. La tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar, solo que...